Cambiamos de tema, el cantante y compositor Cochabamino José Luis Espinoza es uno de los tres finalistas del concurso nacional para elegir la canción juvenil del Bicentenario 2025. Representa al país en esta competencia organizada por el Ministerio de Culturas. Aires nuevos, tiempos de cambio, la historia sin fin se ha acabado, una rebelión que libere y brinda la paz a toda esta tierra. El concurso organizado por el Ministerio de Culturas y la Delegación Presidencial para elegir el himno y la canción juvenil del Bicentenario se encuentra en etapa final. En total son seis finalistas y en la categoría de canción juvenil está el Cochabamino José Luis Espinoza, conocido como Roman Z, quien pide el apoyo de la población con su voto para su canción y composición. Yo me siento orgulloso de poder representar la tierra donde nací, estamos muy contentos de estar entre los tres finalistas de casi un centenar de propuestas a nivel nacional y pues bueno, estamos con la canción que titula Pueblo del Bicentenario, estamos participando bajo el seudónimo de Roman Z, eso es muy importante para la votación porque ahora estamos en la etapa final donde ustedes pueden elegir quién va a ser el ganador. Ya son más de 12 mil personas que eligieron a su favorito a través de la página del Ministerio de Culturas. La votación cierra el 18 de enero a las 9 de la noche. José Luis explica cómo nació la idea de componer una música y una letra para conmemorar los 200 años del país. Es una canción popfusión, tenemos instrumentos tanto del oriente boliviano como del occidente, charango, flautas del oriente y en qué me he inspirado, en poder contar la historia de Bolivia, sobre todo enfocado hacia las nuevas generaciones, por eso también tiene un ritmo pegajoso, para que conozcan por qué estamos festejando estos 200 años de libertad, qué ha sucedido en nuestra historia boliviana y se animen a descubrir más.